Bienvenidos a un nuevo programa de De Gira con Rodri. Hoy tenemos un invitado de lujo, más que un invitado, un amigo. El señor Emanuel Cecchini. Adelante, por favor. ¿Qué haces, Ema? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, esto es muy sencillo. No sé si ya viste el video que se subió en la semana. Son las 50 preguntas. Vos me decís un numerito y yo te digo acá una pregunta. Perfecto. ¿Estás listo? El número que quieras, ¿tenés del 1 o el 50? 15. ¿Quién es Emanuel Cecchini? La verdad que bueno, me conocés. Sabés que no me gusta hablar de mí, pero bueno. Vamos a hacer el esfuerzo. No sé, creo yo, ¿no? Un chico humilde, familiero y muy amigo de mis amigos. Vamos con otra, otro número. 17. 17. ¿Te drogaste alguna vez? No. No. Nunca. Nunca jamás en tu vida. No, jamás. Y te da intriga o algo de decir, no sé, probaría a ver qué onda. Sí, 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 probaría. ¿Probarías? ¿El día que deje de jugar? ¿Qué probarías? ¿Qué dirías? Me retiré, me la, no sé, quiero probar un porro, quiero probar, no sé, cualquier cosa. Sí, yo creo que sí. Un porrito, es lo que está más de moda. Un porrito. Sí, el día que me retire seguramente pruebe. Un porrito va bien. Algo para probar nada más. Para probar, no, obvio. Sí, obvio. ¿Otro numerito? 27. ¿27? ¿Qué es 27? Me gustan los números que terminan en 7. ¿Te gustan todos los números que terminan en 7? Sí. Un teléférico. ¿Un teléférico? Sí. Jugado. Jugado. Polémico. Aparte, para los que no lo saben, la novia del señor es mi prima, así que... Obviemoslo eso, no pasa nada. Copado, un teléférico, contanos la situación. ¿Dónde fue? ¿En dónde? En España, en Málaga. ¿En Málaga? Sí. Esta ni yo la sabía, así que estoy bastante sorprendido. Un saludo para mi prima, que seguramente debe estar viendo esto. 27. ¿En un teléférico? Sí. Polémico. Polémico, ¿verdad? Polémico. Pero está bueno. Sí. Está bueno. La sensación ahí en el aire está copada, ¿no? Sí. Mucha adrenalina. Adrenalina, adrenalina. Está copado. Está copado, me gusta. Otro número. El 5. El 5. ¿Charla con algún jugador que creías imposible? ¿Que creía imposible? Sí, bueno, ya sabés. Messi. Contala, contala. Contala, ¿cómo fue ese encuentro? Jugamos contra Barcelona y, bueno, teníamos de ayudante de campo a Martín de Micheli, nosotros, y nos llevó a hablar con Messi. ¿Qué es verlo a Messi ahí? No, no caes. Yo hoy en día no caigo. Bueno, ahí estoy aburrido. Yo creo que es el sueño de... Claro, me pongo a ver la foto. Me incluyo el sueño mío y de millones de personas más de verlo a Messi. Y hablaste ahí, ¿qué decías? Muy humilde, muy callado. Sí, no, obvio. Y aparte los nervios también míos. Claro. Sí, no, no, no. Pero bueno, es algo increíble. No le pediste la camiseta, ¿no? No, no porque se le habían pedido 11 compañeros. ¿11 compañeros? Era una locura. Ni el yorsito. Yo no sé, rescato una media sucia, cualquier cosa con tal de tener algo. Bueno, la próxima. La próxima será. Buena anécdota con Leo. Le mandamos un saludo, que también debe estar viéndolo. Otro, el último, otro número. 30. ¿30? Igual que la del Corcho Rodríguez la semana pasada. Dos Tox. Ay, Dos Tox. Me pasa mucho de bajarme del auto, caminar y no acordarme si puse la alarma o no. Claro, me tengo que volver a acercar y ponerla de nuevo para darme cuenta. Te acercás hasta el auto y la apretás para ver si... Claro, porque pienso que lo dejo abierto siempre. Siempre. Y siempre está cerrado. Eso es lo peor. No, es que sí, porque es automático. Te bajás del auto y ya apretás el botón, pero en el inconsciente pensás que no. Sí, sí, tengo que volver a acercarme y apretar el botón de nuevo. ¿Y otro más por ahí? Cuando entro a la cancha tengo que pisar con el pie derecho. ¿Siempre con el pie derecho? El primer paso con el pie derecho. ¿Siempre? Siempre. Paso la línea y el primer paso tiene que ser el pie derecho. Bueno, eso lo hacen muchos jugadores. Sí, seguramente. Bien, bueno, estas fueron las 50 preguntas. Fáciles fueron. Sí. Tranquilas. Y acá tengo un par de preguntas que me hace la gente por el Instagram. Rodri, o un bajo, vega en Instagram. Emanuel Sechini 5. Emanuel Sechini 5, para que nos sigan. Acá me preguntan, ¿mejor jugador actual del fútbol argentino? Nacho Fernández. Bueno, ahora los jugadores de Boca también están levantando muchísimo su nivel. Pero yo creo que sí, Nacho Fernández, Enzo Pérez pueden ser. Tranquilamente. ¿En qué club argentino no jugarías nunca? Lanús. ¿Por qué? Bueno, porque salí de Banfield, estuve 10 años en el club. Hice todas las inferiores y bueno, ya le tengo un cariño increíble al club. Toda, bueno, la familia de Paul y mi novia, toda de Banfield. Así que, nada, ya es como que soy un hincha de Banfield. Bien. Y la última. ¿Por qué te dicen Emanuel si te llamás Rodrigo? La verdad que ni yo lo sé, pero desde chiquito... Porque es Rodrigo Emanuel. Claro. Pero lo dice Emanuel. Y en el único lugar que me decían Rodrigo era en el colegio cuando tomaban lista. Claro. Y por ahí no me daba cuenta. Pero empezó de chico tu mamá, te empezó a decir Emanuel, tus viejos. Sí, nunca le pregunté a mis papás por qué, pero siempre me dijeron Emanuel. Claro, porque el primero es Rodrigo. Claro, pero nunca me llamaron Rodrigo. Le habría que preguntar a mis viejos. Se viene en la sección de ¿qué preferís? Ay, difícil, eh. ¿Qué preferís? Esta es difícil. No, no, tranquila. Vamos con tres cortitos también. ¿Qué preferís? ¿Un estadio con tu nombre o una estatua honorífica? No, el estadio con mi nombre. ¿El estadio? Sí. ¿Sí? La locura. Debe ser lo más lindo que hay. Estadio Emanuel Cecchini. ¿Qué club te gustaría que lleve tu nombre? Banffi. Banffi de la bulla. Está más lejos, pero bueno. Bueno, pero... Hay que soñar. Hay que soñar en grande. ¿Meter gol en contra o errar un penal decisivo? No, meter gol en contra. Tenés chance de revertirlo. Tenés chance de revertirlo. El penal no. No, el penal decisivo. Estás a loco. Erraste, chau. Afuera. Quedás marcado. Y por último, ser suplente de un gran equipo y ganar títulos o ser titular de un equipo de media tabla. Depende del momento en la carrera de uno, ¿no? Hoy en día elegiría jugar en cualquier equipo que me garantice jugar. Y el día de mañana, no sé, cuando ya estés grande, por ahí buscas más, qué sé yo, jugar en equipos grandes y bueno. Ganar títulos. Claro, ganar títulos y pelearla, ¿no? Entonces preferís ser titular en este momento de tu vida, ser titular en un equipo de media tabla. Sí, mil veces. Bueno, nos vamos con la última. Que yo acá te pido que me pongas un tema. Nos vamos de gira ahora. Mirá. Y, ¿qué tema me pones si te tengo que pedir un tema? Un tema para irnos de gira. Sale previa y después nos vamos de gira. Mirá. Donde quieras. Este está sonando... Ahora estamos en Santa Fe. Claro. Un bolichito de Santa Fe. No, no he salido todavía. ¿No saliste todavía? Pero este está sonando mucho en el vestuario de Unión. Y, aparte, es un tema que lo estamos llevando acercado a la idea. Tiene que sonar antes de todos los partidos. Mirá, vamos a escucharlo. Así que vamos a ponerlo, ¿eh? Conocido. Conocido. Me gusta la parte cuando... Ahora. Bien, ahora. Ahora es un sangue. Con esto yo me voy, ¿eh? Arranco. Pon el auto en marcha que nos vamos. Nos vamos. Bueno, y con este tema de fondo, la mejor gira de Manuel Cecchini. Mirá, hemos venido muchas. Porque, bueno, en el club tuvimos una etapa que creo que salimos todos los fines de semana del año. Sí. Cuando estábamos en la pensión. Pero éramos muy chicos. Teníamos 16, 17 años. ¿Qué edad más o menos? 17 años. 16, 16, creo ya. Pero sí, en Montegrande. Con los chicos de la pensión, Montegrande salían muchos. ¿Qué boliche? ¿Qué boliche, Montegrande? Benassi. Benassi. Sí. Ahí tuvimos una... ¿Y te acordás de una buena noche que hayas...? Sí, éramos muchos de decir, no, hoy no salimos. Nos quedamos, mañana andamos temprano. Entrenamos. Claro. No, no, no. Teníamos Libra el otro día. Ah, bien. Pero teníamos compañeros de pieza que eran las 2 de la mañana. Sonaba una alarma y nos empezaban a poner la ropa arriba de la cama para salir. Y esas noches improvisadas hubo una de esas que fueron... ¿Te acordás de alguna buena, buena? Sí, esa que te estoy contando. Esa que salió de improvisada, ¿cómo terminó la noche? A ver si se puede contar. No, terminamos bañando un compañero en el baño con ropa. O sea, no, no, no. En la pera. En la pensión, aparte que teníamos Libra el otro día, pero bueno. Claro, muy chicos aparte. Sí, no, muy chiquitos. Muy chiquitos, pero estuvo buena. ¿Esa fue tu mejor gira? ¿Crees que fue tu mejor gira? Sí, yo creo que sí. Bien. Bueno, vamos a sortear una camiseta. Ah, hay regalo. Hay regalo para vos. Hay regalo. Para que, bueno, vean la entrevista y... Vamos a verla del Tate. A seguirlo. Está linda la camiseta del Tate, ¿eh? Muy buena. Está linda. Bueno, bien, vamos a ver cómo hacemos en los próximos días para sortearla, a ver quién se la lleva. Bueno, Emma, gracias por venir. Más que nada, gracias yo por estar acá porque... Que viene de Buenos Aires. Pero bueno, un placer como siempre. Obvio. Eso es todo, nos vemos la próxima. Chau. Saludos.